Esta canción se llama Selva, realmente nos gusta experimentar un poquito con ella y sí, nuestro bateró les va a hacer una pequeña demostración de lo que él hace y sí, por ahí estaremos volviendo a tocar la canción Rafael, en la batería 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 ¡Gracias! ¡Selva! ¡Selva! Me hormiguean los ojos ¡Selva! ¡Selva! Pienso que soy otro ¡Selva! ¡Selva! Y se me mueven los polos ¡Selva! 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 Hoy el tiempo no pasa Y la ansiedad del cuerpo abraza Hoy el tiempo no pasa Y la ansiedad del cuerpo abraza Selva, selva, es una tormenta eterna Selva, selva, mi piel se queda en la hiela Selva, selva, todo mi cuerpo envenena Selva, selva, selva Hoy el tiempo no pasa y la ansiedad del cuerpo abraza Hoy el tiempo no pasa y la ansiedad del cuerpo abraza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias por ver! ¡Todo bien!